Boxear Esto es Mexican Style Boxing ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boxear En este video vamos a ver varias cosas para entrenar en el costal Primero vamos a ver el golpe de gacela Este es un recurso muy usado por cualquier boxeador en cualquier momento de una pelea Incluso puede ser el primer golpe que lances Y el costal es el aparato perfecto para entrenarlo Este es un golpe que vas a usar para sorprender Porque además de ser un cambio de ritmo explosivo Se lanza cuando estás aparentemente fuera de distancia ¿Cómo lo vamos a hacer? Debes recargar el peso en el pie de adelante de tu guardia Para impulsarte y brincar hacia adelante También es común hacer una flexión muy corta hacia afuera de tu guardia Un bending para que eso nos permita tomar impulso desde abajo Y saltar lanzando al mismo tiempo la mano del jab Apuntando ya sea al cuerpo o a la cara Eso es digamos que lo más común Pero también puedes lanzarlo sin hacer estos movimientos Lo más importante es que cumpla con estas dos cosas Que sea sorpresivo y rápido Y para eso vas a necesitar previamente engañar a tu oponente Eso que muchos llaman el ajedrez en el boxeo Y que en parte es hacer un movimiento que no está esperando tu oponente Antes de atacar debes romper el ritmo Hacer fintas y cambios de ritmo Y nunca tener un boxeo predecible Sino más bien cambiante Que tengas muchos recursos boxísticos Como este tipo de golpes sorpresivos y rápidos Respecto al jab Acuérdate que estás peleando Puede que lo hagas o no Pero estás entrenando para pelear Y la única cualidad que no se te puede olvidar de este golpe Independientemente de sus diferentes funciones Es lanzarlo con la mayor velocidad posible siempre Así entrenalo Así acostúmbrate a hacerlo Nunca olvides los principios básicos de los golpes Y en el costal se nos da comúnmente flotar los jabs Quizá porque nos falta fuerza y resistencia O peor aún Porque estás agarrando un estilo de boxeo con muchos malos hábitos Donde no sabes que el jab tiene como principio básico ser lanzado con la mayor velocidad posible Aun cuando lo usemos para bloquear o medir la distancia Este nunca debes lanzarlo lento La mayoría de las veces va con potencia Y otras veces con menos potencia Pero siempre debes lanzarlo con mucha velocidad Por una sencilla razón Porque estás atacando pero también estás defendiéndote usando el jab como es Y eso te va a permitir tener el cuerpo apretado o en tensión Principalmente el abdomen y también la mano con la que te estás defendiendo Lo que va a hacer que tu defensa esté sólida por si te contragolpean Y respecto al 1-2 Que es lanzar el jab y el cross Lo principal que debes entrenar en el costal es mantenerte siempre de perfil Si estás usando la posición de la guardia adelantada Siempre que lo lances perfílate bien bien de lado Ya hemos visto en otros videos que esta guardia te da varias ventajas a la defensiva Al ponerte de lado para reducir el área de pegada Y que no quedes frontal Si te paras de frente tienes toda el área del abdomen para que te conecten Esta posición la vas a conseguir si abres el pie de atrás En lugar de traerlo apuntando hacia adentro en 45 grados Y por otra parte con esta guardia vas a poder tener la mano del jab Más cerca de tu oponente Tanto para desviar golpes como para atacar ganando espacio Así que cuando entrenes el 1-2 Gana calidad en tu boxeo manteniéndote de perfil Y luego lanza el jab Y usa el movimiento de la cintura y los hombros para sacar el cross con la mayor potencia Esto fue todo en este video Quiero comentarles que ya somos 570 mil seguidores en esta comunidad de boxeo Muchas gracias por estar atentos en mis redes sociales Estoy muy contento de que sigan por un lado las noticias que sacamos en Facebook Además de los tips para boxear Y también de lo que subo para ustedes en Youtube Hemos logrado estos números de manera totalmente orgánica De verdad muchas muchas gracias por seguirme Y vamos por los 600 mil Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego